Bueno, dije que no quería hablar porque me conozco, pero se me ha tirado de la lengua y, como el que calla, otorga, debo hacerlo. Se ha hablado aquí de defensa de la civilización cristiana occidental. Yo mismo aporté esta expresión. Me equivoqué. Esta es solo una guerra incivil. Un suicidio colectivo entre partidarios del fascismo y el bolchevismo, que no son sino las dos caras cóncava y convexa de una misma enfermedad mental. ¿Puedo hablar? Acabo de escuchar insultos contra catalanes y vascos llamándoles el cáncer y la anti España. Pero otro tanto podrían decir ellos de nosotros. La antipatria no existe. Todos somos españoles y todos debemos luchar juntos. Sin unos y otros España quedará mutilada, tuerta y manca, como el general Millán Stein, inválido de guerra. ¿Puedo hablar? Y aquí está el señor obispo, que le gusta o no, es catalán, y que bien debiera enseñar a algunos un poco de doctrina cristiana, que al parecer desconocéis. Yo, por mi parte, que soy vasco, no tengo ningún inconveniente en seguiros enseñando el castellano, que también desconocéis. ¡Quiero arrear! ¡Ayer, cuando... ¡A España! ¡Uno! ¡España! ¡Gate! ¡España! ¡Vive! ¡Viva Millán Stein! ¡Viva la muerte! ¡Viva la muerte! Viva la muerte. O sea, muera la vida. Yo, que soy experto en paradojas, os aseguro que nunca he logrado entender eso. Viva una y mil veces la muerte. Y muerte a los intelectuales. No, hombre, no, 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 no. Traidores, no, no, no. Traidores, muerte a los intelectuales, traidores. Millán Stein, este es el templo de la inteligencia. ¡Mi templo! Vencer no es convencer. Conquistar no es convertir. Venceréis porque tenéis fuerza bruta de sobra, pero no convenceréis. Porque para convencer hay que persuadir. Venceréis, pero no convenceréis. ¿Qué ha dicho? ¡Rosso! ¡Vai ya! ¡Sos de puta! ¡Puera que se han dejo! ¡Sos de puta! ¡Esos de puta! ¡Puera que se han dejo! ¡Lo que se han dejo! ¡Lo que se han dejo! ¡Mi mano! ¡Mi mano! ¡Poja mi mano! ¡Namuno! ¡Poja la mano a la señora del jefe de nuestro mundo! ¡Sacadnos de aquí! ¡No se suelte! ¡No se suelte! ¡No se suelte!